La excesiva complejidad de los negocios y la necesidad de modernización de las empresas está empujando a las empresas a tener una mayor presencia online y a adoptar distintas formas de comercio electrónico, particularmente en sectores industriales, manufacturas y B2B en general. Y los sistemas de pago han evolucionado en consecuencia. Y el binomio tarjeta de crédito, tarjeta de débito como únicas opciones en las transacciones ya es historia. Los sistemas de pago, elementos cruciales en el proceso de compra, en el marketing journey, también se han adaptado a los clientes. Y tanto las entidades financieras tradicionales como las start-up fintech han puesto al alcance de los e-commerce y de los consumidores múltiples opciones de pago, con mayores garantías de seguridad y rapidez de los procesos y transacciones adaptables para poder pagar sin obstáculos y totalmente confiables. Mi nombre es Eduardo Paz Leoveras y en este video voy a hablar sobre algunos sistemas de pago online más seguros, confiables y fáciles de implementar en un e-commerce. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas a este canal pulsando este botón rojo que tienes aquí y de esta forma conseguirás atraer más clientes, organizar mejor tu negocio, ser más eficiente, productivo y rentable a través de tecnologías ERP, CRM, Business Intelligence, tecnologías emergentes, disruptivas y marketing y algunos temas legales para empresas en proceso de transformación digital de los que hablo normalmente en este canal de YouTube. Voy a mencionar concretamente 9 sistemas de pago y algunas de las empresas que los hacen posible. 1. Tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es la forma más popular a nivel global de pagos en transacciones. El cliente debe ingresar su nombre, apellido, el número de tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y el valor de verificación que están en el reverso de la tarjeta. Entre las ventajas para la tienda online destaca que el dinero se recibe por adelantado y es una forma de pago inmediato. Como desventajas podríamos mencionar las comisiones para el vendedor. Para procesar un pago con tarjeta de crédito la tienda debe tener o un TPV virtual o integrar la tienda a una pasarela de pagos. Las tarjetas más conocidas son Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, Maestro, Discover, etc. 2. Pasarela de pago. Está relacionado con el punto anterior. Si miras el proceso de pago desde un punto de vista de la tienda online, verás que estas en cada transacción deben enlazar la entidad financiera del comprador con su propia cuenta bancaria. Si son miles de compradores, serán miles las entidades financieras diferentes que intervienen en la transacción, lo cual sería imposible gestionar para una tienda online. Por lo tanto, esta contrata el servicio de una empresa que hace ese trabajo. Y esto se hace a través de un servicio de e-commerce que se llama pasarela de pago. Las pasarelas de pago verifican, aceptan o rechazan las transferencias de fondos entre compradores y vendedores. Las tiendas virtuales requieren de un TPV virtual para cobros en e-commerce o un call TPV para cobros seguros realizados por teléfonos o sistemas similares. Las pasarelas de pago se integran a plataformas de e-commerce como Magento, PrestaShop, WooCommerce, BigCommerce, Shopify, etc. Pero también se integran en páginas web simples, blogs, app móviles, videojuegos, redes sociales, etc. Algunos ejemplos de pasarela de pago. WorkPay, por ejemplo, que es el líder en Europa y en el Reino Unido en particular. Paypal, Stripe, Amazon Pay. Estas son soluciones muy fáciles de integrar en una tienda online. Y ofrecen privacidad para el cliente que no tiene que registrar sus datos bancarios o personales al realizar la compra. Y como desventaja, se podrían mencionar las altas comisiones por transacción, ya sea comisiones fijas, por ejemplo, Paypal cobra un 3.4% más un porcentaje del valor de la transacción y también un coste extra si quieres que se transfiera el dinero en el día a tu cuenta bancaria. Otras soluciones de pasarela de pago son IDN, Square, Ingenicoy Payment, KickPay, Paylands, RedSys, SecurionPay, CPay, UniversalPay, AuthorizeInet y ToCheckout, por ejemplo. Tercero, NetBanking. También conocido como Internet Banking, Online Banking o Banca Online. Es un proceso de pago similar al de una tarjeta de crédito donde el dinero se debita instantáneamente de la cuenta bancaria del cliente. La única diferencia es que los clientes no tienen que ingresar los detalles de su tarjeta. Solo deben registrarse en el servicio de banca online de su banco. Y una vez registrados, pueden elegir la opción de NetBanking en la página de pago y realizar el pago especificando la identificación de NetBanking, la identificación de cliente y su PIN. Cuarto, carteras digitales o e-wallets. Una cartera digital es una aplicación vinculada a una cuenta bancaria o a una tarjeta activa que se carga, por ejemplo, para una transacción en particular. Tiene la ventaja de no tener que dar datos de tu tarjeta de crédito ni de tu cuenta bancaria. Es una muralla de seguridad entre el cliente y la tienda online. Ejemplos, Paypal, WebMoney, Alipay, Mercado Pago, que es el líder de pago online en América Latina. Quinto, pago contra reembolso. En este sistema, el comprador paga cuando recibe el producto. Si no paga, no se lo entregan. En el momento de la entrega, el repartidor cobrará al destinatario la cantidad acordada, en metálico o en tarjeta. Y la empresa transportista abonará el dinero en la cuenta del vendedor. Ejemplos, correo de España, FedEx, USP o USP, Nasex. En España, este servicio cuesta entre 3 y 8 euros, aparte del coste de transporte. Para que el servicio sea rentable, el valor del producto debería ser bastante elevado. Sexto, transferencia bancaria. La transferencia bancaria es un método sencillo de transferencia electrónica de fondos de una persona o entidad a otra. Y aunque sea caro para el comprador, por las comisiones de transacción, tipo de cambios de divisas, a veces excesivos, el tiempo de demora, es uno de los métodos de pago preferidos de los consumidores. Es un producto financiero que ofrecen todos los bancos a nivel nacional y a nivel internacional. Pero también hay sistemas de transferencia a nivel minorista, como Western Union o MoneyGram, por ejemplo. Esta foto es del velero Western Union que hacía de enlace en los años 40 para las transferencias bancarias vía cable entre Estados Unidos de América, las Islas del Caribe y países de América del Sur. Séptimo, pago a través del móvil. El pago a través del móvil ofrece conveniencia, facilidad de pago y la posibilidad de centrar toda la experiencia de compra del cliente en un único espacio digital. Ejemplos, Samsung Pay, WeChat Pay, Apple Pay, Google Pay, BBVA Wallet, CaixaBank Pay, Santander Wallet, etc. Octavo, aplicaciones de pago peer-to-peer. Son aplicaciones de pago móvil o celular entre pares o entre amigos, entre colegas. Por ejemplo, Visun en España, Tiki en Países Bajos, Venno en Estados Unidos, que es una aplicación de Paypal, WeChat Pay en China, transferencias en redes sociales como Facebook Messenger, Skype, etc. Noveno y último, moneda virtual. La criptomoneda, también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Esto significa que no hay monedas ni billetes físicos. Todo es online. Y yo aún no tengo claro si es un medio de pago o un medio de intercambio. La transferencia de criptomoneda se realiza a través de internet, sin ningún tipo de intermediarios y su coste es ínfimo. Actualmente hay más de 150 monedas virtuales. Algunas de ellas son Bitcoin, Ether, XRP, Litecoin y Binance Coin. Muy bien, hasta aquí este resumen sobre sistemas de pago online para implementar en un e-commerce o tienda online. Si te ha parecido interesante no dudes en darle un like a este vídeo. Y por favor deja aquí abajo en la zona de comentarios tu opinión y tus ideas al respecto. Y suscríbete a este canal. De esta forma nos mantendremos en contacto. Y si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que publico un nuevo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Reciben un afectuoso saludo.